Hola, ¿qué tal? En el vídeo de hoy vamos a hacer una receta sencilla y fácil. Chipirones en su tinta. Con pocos ingredientes vas a conseguir una receta 10. No os olvidéis que en la cajita de información os dejaré las cantidades de la receta, los ingredientes. Así que nada, vamos a empezar. Para elaborar nuestra receta vamos a necesitar un kilo de chipirones bien limpios, un vaso de agua, un poco de harina, 100 ml de vino blanco, una cebolla entera, un diente de ajo, 4 sobrecitos de tinta, unas 2 cucharadas de tomate frito casero, sal y aceite de oliva. Lo primero que vamos a hacer es cortar la cebolla en trozos pequeños. Aproximadamente una cosa así. En una cacerola ponemos a calentar un chorro de aceite de oliva a fuego medio más o menos, medio un poquito más de medio, para que se vaya calentando. Vamos a añadir la cebolla. Y el ajo picado. Lo movemos bien. Y bajamos el fuego. Y dejamos que se vaya cochando unos 6-7 minutos. Mientras que se va haciendo la cebolla, vamos a ir cortando los chipirones en 2 o 3 trozos. Yo lo suelo hacer en 2 trozos, porque como tiende a mermar, se quedarían muy pequeñitos. Lo dejamos más o menos así. Esta quizás sea la parte un poco más engorrosa de hacer los chipirones en su tinta. Pero si nos ponemos unos guantes, evitaremos mancharnos las manos. Cortamos la parte de arriba, o una parte lateral del sobrecito, y lo vamos sacando poquito a poco al recipiente que vayamos a utilizar para la salsa. Y así lo haremos con todos los sobrecitos. Ahora, después de haber rehogado la cebolla, es el momento de poner los chipirones. Y los vamos a rehogar, poniendo a fuego medio ya, unos 10 minutos aproximadamente. Iréis comprobando como va soltando agua y va mermando un poquito. Ya veis como se ha ido mermando los chipirones. En la olla más o menos que ha soltado. Ahora le vamos a añadir las 2 cucharadas del tomatecito. Y lo vamos a dejar también durante unos 10 minutos. Lo removemos todo bien para que se vaya mezclando todo. Como veréis todavía no le he puesto ni sal ni nada. Ese todavía no es el momento. Y así lo dejamos 10 minutos más. Hay que remover de vez en cuando para que no se nos pegue el tomate. Ahora le vamos a añadir una cucharadita de harina. Pero más bien escasa. Rehogamos un poquito. Y es cuando añadimos la tinta. Como nos queda aquí un poquito, vamos a añadir un poquito de agua. Y aprovechamos esta tinta. Removemos todo bien. Y dejamos que se vaya haciendo durante unos 20 minutos aproximadamente. Pero tendremos que ir viendo de vez en cuando y remover de vez en cuando si necesita un poquito de agua. Porque la harina va a atender que la salsa se espese un poquito. Ahora este es el momento de poner la sal. A gusto. Sin excedernos demasiado porque ya el chipirón trae su propia sal. Y así es como nos han quedado nuestros chipirones. Que son tan negros que no se ven muy bien. Pero os puedo asegurar que huele fenomenal. Bueno, pues aquí tengo ya mis chipirones hechos. Solo me queda emplacarlos, pero es que no me daba tiempo. Así que lo único que digo es lo de siempre. Que os animéis a hacerla, que la disfrutéis. Y nada, hasta el próximo. Y nada, hasta el próximo.